Perfecto. Yo obviamente también este paro los hizo de alguna manera, yo creo que hasta reinventar muchas cosas al seno interno de la banda, pero para eso y más vamos a platicar con Gastón, integrante de Joliet, que nos toma videollamada. Carnal, un fuerte abrazo, sabiendo que de salud estamos muy bien, así que ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. No, pues afortunadamente sí, como dices, de salud es todo bien. Digo, con todo esto del COVID, pues ya lo vivimos, ya nos viva todos, incluso a mí ya me dio dos veces, pero afortunadamente todo bien. O sea, han sido, creo que para el mundo en general fueron un par de años bien complicados. O sea, no estuvimos exentos de eso, pero afortunadamente a estas alturas todo está bien o mucho mejor. Claro, digo, al final de todo esto también es tratar de sacar como lo positivo, ¿no? Gastón, digo, al final creo que ustedes, aunque hubo un letargo de alguna manera, un poquito largo, pero entendible, porque bueno, al inicio no podíamos hacer nada. Siguieron trabajando con sencillos, siguieron trabajando con cosas muy, muy a lo mejor internamente en la banda para irlo entregando poco a poco, como ha sido de alguna manera este 2022 para ustedes, ¿no? Sí, 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 pues sí, no, o sea, sí nos dejamos de ver unos meses al principio de la pandemia cuando, cuando estaba muy crítica la situación, pero en cuanto se relajó un poco, nos empezamos a juntar y, pues digo, por ahí tuvimos ciertas complicaciones, ciertas cosas que, que, con las que no esperábamos, ¿no? Este, pero, pero eso sí, nunca dejamos de trabajar en, pues como la idea de, de, de hacer música nueva y, y a pesar de que nos, nos tomó un poco de tiempo, digamos, nos tomó un poco más de lo que planeábamos, pues se logró, logramos sacar un par de sencillos nuevos, ahorita estamos componiendo material nuevo otra vez, este, vamos a estar sacando bastante música nueva el año que viene, entonces estamos muy emocionados de, de cómo, de cómo han resultado las cosas, de, de cómo, de cómo se están dando las cosas. Digo que, que al final el día este proceso de alguna manera también tiene que ver con todo lo que vivieron ustedes, ¿no? Tanto internamente como socialmente como individuos, ¿no? Es decir, lo que pasamos cada quien en casa, lo que pasamos cada quien con los amigos, con la misma familia, tuvo que ver, yo creo que en todo esto que estamos escuchando como nuevos sencillos, más lo que pueda ser, no sé, 2023, porque al final creo que no es el mismo Joliet que empezó, sí, a trabajar durante 2021, vamos a dejarlo así, porque 2020 prácticamente fue muerto, a este, a este Joliet que está por terminar este año, ¿no? Sí, pues sí, no, o sea, yo creo que la diferencia de, 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 como tú dices, del Joliet de principios de año pasado a ahora que, que ya está por terminar el 2022, yo creo que es el tema de la confianza, más que nada, porque. Ok. Porque en el 2021 estábamos como emocionados por tener música nueva y por, por lo que se venía, pero a la vez estábamos un poco inseguros por, pues, por todos los cambios que había habido, por, que había mucha incertidumbre alrededor de, digo, no solo alrededor del proyecto, en el mundo en general, ¿no? Entonces esa, esa, esa ansiedad la, la teníamos muy fuerte a principios del año pasado, pero al final es, ahora que ya estamos por concluir el 2022, creo que ya estamos mucho más, mucho más seguros de lo que estamos haciendo, mucho más como en confianza, mucho más, este, no sé, como, como que. Sí, 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 siento que, siento que hay como cierta plenitud, cierta confianza en lo que estamos haciendo, que, 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 cierto gusto que no teníamos a principios del año pasado, y eso, eso a mí en lo personal me, me inspira mucho, me da mucha confianza. Entonces, escuchándote decir eso, y con todo lo que pasó también, fuera de, de, de los factores, por ejemplo, de familia, o cositas así, eh, en algún momento llegó a pasar por la cabeza de alguno de ustedes, o incluso de todos, el para el proyecto, porque eso también pasó, ¿no? Con esta pérdida de empleo, con el, con la, con la pérdida de, de conciertos, de eventos, en lo que yo también entiendo, no están dedicados al cine, al Yoliet, pero sí es una parte importante, al menos de su vida, pues no sé si llegó a pasar, porque muchas bandas que iniciaban, o que estaban en un punto intermedio, se bajaron del tren, ¿no? Más ingenieros, más muchísimas otras personas que decidieron hacer otras cosas con la vida, porque no teníamos para cuándo, ¿no? Y al final le hay una pequeña luz en el túnel, pero no sé si llegó a pasar en esta catarsis interna de Yoliet. Pues sí, mira, yo, desde mi perspectiva, nunca, nunca vi como, ah, creo que es momento de dejar el proyecto, creo que es momento de tirar la toalla, no, o sea, creo que, a lo mejor yo soy un poco muy necio, pero, no sé, yo, yo nunca lo vi así, pero, sí llegué a tener miedo de que quizás se saliera de mis manos, ¿sí me explico de qué? Ok. Que quizás el proyecto se acabara, no porque yo quisiera, sino porque factores ajenos a mí, y eso, ese miedo sí lo llegué a tener, esa incertidumbre sí la llegué a tener, ¿no? Y eso me generaba cierta ansiedad que, más o menos, la canción de Contraluz, la, la letra de Contraluz y lo que quise expresar con esa canción viene de ahí, viene de justo de ese sentimiento de ansiedad. Sí, de no poder controlar incluso las cosas, ¿no? Como tú decías, saber hasta dónde está dentro de mis manos y aprender a soltar también, ¿no? Lo que ya no está en otras posibilidades es una parte fundamental, ¿no? Que creo que, que creo que también en estos sencillos se expresa muy bien como todo esto que vivieron, ¿no? Porque creo que hasta la forma incluso de interpretarlo, los temas, tienen ese, ese hilo conductor de, de fuerza, de rudeza, de desesperación, ¿no? Y creo que se reflejó muy bien tanto en las grabaciones como en este material en vivo que están presentando. Sí, pues sí, no, o sea, yo creo que, yo creo que ya, ya tenemos 12 años siendo una banda, ¿no? Y a lo largo de estos 12 años como que hemos pasado por muchas etapas diferentes, ¿no? Pero, pero creo que algo que siempre hemos tenido es que siempre hemos como que expresado lo que estamos viviendo en ese punto de nuestras vidas, en nuestra música. O sea, creo que, creo que, o sea, si hay algo que a mí me da gusto de lo que hemos logrado con nuestra música es, es eso precisamente. Siento que hemos logrado transmitir eso y, y pues ahora, pues creo que eso, eso va a ser, seguir siendo parte de la identidad de la banda, ¿no? Creo que igual lo que vamos a estar sacando el próximo año va, va a estar reflejando lo que vamos a estar viviendo este año. Creo que, creo que así va a ser siempre, ¿no? Siempre que sigamos como proyecto. Claro, digo, al final del día, regresamos creo que a este punto que yo te decía, ¿no? No es la, no es la misma banda de hace dos años, del año pasado, a esta que está terminando, ¿no? Y al final creo que también estos procesos son por los cuales tienes que pasar incluso, ¿no? Para afianzar o reforzar de alguna manera tanto, tanto la parte ejecutiva, si se le, si se me permite la palabra de dentro de la banda, como la artística, ¿no? Porque saber es, porque es poner los pies de, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y hasta dónde lo queremos dirigir, ¿no? Y creo que al final ustedes optaron por llevarlo muy bien y seguir dirigiendo por donde ustedes quieran el camino. Sí, pues, pues sí, ¿no? O sea, digo, o sea, como te dije hace rato, ¿no? Cuando, antes de que sacáramos los sencillos de Contra Luz y Segundero, teníamos muchas inseguridades de cómo va a reaccionar el público, ¿no? O sea, como, o sea, como que ciertas cosas que nos generaban mucha incertidumbre, que después de ver la reacción de cómo ha sido recibido, y luego el Oreo Tree, y cómo salió todo esto, como que igual para nosotros es, nos da, nos da, nos da la confianza para, para la música nueva que estamos haciendo. Y a mí en lo personal me emociona mucho, como, ya poderlo, poderlo plasmar, porque siento que es como el paso que sigue a, a las canciones que, a estos últimos sencillos que sacamos. Que, que al final también, si me lo permites, por ejemplo, escuchando a Mr. Galaxia, hablando que, que, que podría llamarse ese sencillo intermedio entre toda esta parte de pandemia a estos dos, es muy diferente, precisamente, tanto a Contra Luz como a, este, como a Segundero, ¿no? Porque, si hay fuerza, si hay contundencia, pero no está tocado, desde mi punto de vista, de la misma manera que son estos dos últimos sencillos, ¿no? O sea, si hay algo ahí, en la cual, como tú decías, no sé si, si se movió internamente todo, si fue como mover el avispero, pero si hay un cambio entre una y otra, o sea, si hay una evolución, como siempre decimos, ¿no? Sí, claro, mira, qué, qué chistoso que mencionas, eh, Mr. Galaxia, ahorita es pertinente hablar de eso por el regreso de Austin TV, ¿no? Que, claro. Ahorita es tema, está, está en boga, ¿no? Está en boga. Todo el regreso de Austin TV, lo cual a mí me da mucho gusto, ¿no? Esta, esta, es una banda muy importante. Con la que crecimos. Sí, exacto, exacto, no sé, o sea, definitivamente marcaron algo, o sea, te guste o no te guste, o seas fan o no seas fan, definitivamente marcaron algo, ¿no? Y cuando nos buscaron de este medio de Digger para, para grabar, para hacer el, 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 el tributo a Austin TV, me escribieron y lo comenté con los de la banda, oigan, ¿cómo ven un cover de Austin TV? Nunca habíamos hecho algo así, nunca habíamos grabado un cover, o sea, de repente en vivo llameábamos un covercito. Sí, tienes mashups por ahí, ¿no? Ajá, un covercito de Deftones por ahí, de, uno de, una canción de, 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 de Fear Before hace varios años, sí, pero nunca tocamos un cover completo, Refused por ahí, ¿no? Pero, eh, pues, les gustó la idea y fue como, ahora le va, y escogimos la canción de Mr. Galaxia, y, y es muy importante la historia de Joliet, porque, gracias a eso conocimos a Hugo, a nuestro bajista. Ok. Este, pues yo no, yo no lo conocía, el único que lo conocía era, era Chasi, o sea, él, nuestro baterista, y lo invitó para que nos grabara esa canción, y poco a poco nos hicimos grandes amigos, y poco a poco se convirtió en el bajista de la banda, y, y ahora lo considero uno de mis mejores amigos, y una de las personas que más quiero. Vaya, fue su boda, y fui padrino en su boda, o sea. Ok. O sea, y eso fue gracias a Mr. Galaxia, eso fue gracias a, él, él, incluso él dirigió el video de Mr. Galaxia, y él, el protagonista del video, Mr. Galaxia, el que viste y calza. O sea, entonces, este, pues no sé, se dieron las cosas de cierto modo que, como te digo, nada, no estaba planeado, todo pasó, y, no sé, o sea, yo me considero muy afortunado a estas alturas, creo que fuimos muy afortunados de haber sobrevivido la pandemia, y de, y de, y de, y de estar en el punto en el que estamos, después de, después de unos meses tan críticos, y tan, tan, tan complicados. Entonces. Claro. Sí, Mr. Galaxia, definitivamente es como un, como un parteaguas de todo esto. Y, y, y yo lo, y yo lo repito, ¿no? Porque sí, al final, aunque no es un, un sencillo propiamente de ustedes, sí tienen el estilo de Juliet, pero al final sí hay que separar eso, ¿no? Como decíamos, es un punto intermedio entre, entre lo que ya sabíamos y conocemos de ustedes, y lo que viene, ¿no? Y lo que está por venir de alguna manera, y lo que está también. También, digo, ya nada más como dato, ahorita para la gente que está viendo esto, ya que nos vamos a la charla de Austin, este tributo también surgió gracias a otra banda local, o sea, a, a, a DJ Perro, o sea, ellos fueron los iniciadores de este tributo, de esta cola en la cual muchos amigos también se subieron, en la cual ustedes también están, pero gracias a ellos, porque de ahí salió de alguna manera este material. Si lo encuentran, descarguenlo por ahí o compártanlo, no pasa nada. Oye, Gastón, digo, al final, eh, digo, invitar también al público, ¿no? La, la sesión, el Netflix está increíble, la fotografía está súper chida, este, tengo aquí como, como una duda en el sentido de ya viendo la sesión, fueron tres locaciones diferentes en las cuales se, se grabó, ¿cómo estuvo la planeación de alguna manera, eh, del Audio Tree? Sí. O sea, todo fue dentro del mismo deportivo. Ah, ok, ajá. Un deportivo en, este, en Clanepantla. Ok. Lástima que ahorita llega Hopo, Hopo. Por ahí se intentaba conectar, pero bueno. Sí, a mí, a mí, es que a mí luego se me olvidan los nombres de, o sea, es que no es que tenga, no es que tenga mala memoria, pero, pero cuando es tipo un lugar, un lugar al que solo voy una vez en mi vida y más nunca vuelvo a ir, o sea, ni siquiera es mi rumbo, ¿sí me explico? Claro. Me acuerdo que es un, un, un deportivo, así en, 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 cerca de Satélite, como por esa zona, lo más verdes, por ahí, por esa zona, y este, pues está la cancha de básquetbol, y, o sea, todo, todo fue dentro del, dentro del deportivo, ¿no? Nadas fueron como de, de, de diferentes partes de la cancha. Ok. Ok. Entonces, este, se planeó, hay una parte de, en la transición de, de la de, segundero a la de, eh, serenata, y luego, donde yo dejo mi guitarra, me voy, y paso una puerta. Ajá. Y, y, y luego, ahí, ahí se grabaron las otras, y luego, cuando acaba la de, eh, el alfabetista, Jopo, abre la misma puerta, y se va al mismo spot donde grabamos las primeras dos, pero del otro lado. Del otro lado, ok, ya. Lo opuesto, que es donde están los espejos. Ajá. Entonces, ahí fue donde se grabó la de señor Mora, que fue la, fue con la que cerramos. Con la que cerramos, incluso pareciera que es como, como un gimnasio, ¿no? Por los mismos, este, espejos y toda la parte de ahí, ¿no? O sea, fuera de la cancha es como el gimnasio, ¿no? Sí, 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 es como, pues, la parte del deportivo que, que pudimos usar. También hay unas canchas de squash por ahí. Ajá. Estuvo muy interesante, porque, eh, lo teníamos, teníamos planeado grabarlo como un mes antes de, de la fecha que lo, que lo grabamos. O sea, como que se pospuso, fue también un poco cardíaco el tema de grabar el Oreo Tree. Como que también hubo, se pospuso, ¿no? Fue cuando el, ya lo teníamos planeado para cierto día, pero no pudimos conseguir la locación. Un problema hubo en su último momento. Entonces, se tuvo que retrasar unas semanas. Y este, también cuando estábamos grabando ahí, pues, como que el tema de, 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 de estar como que, como de acoplarse al lugar con lo que tienes y luego estar con los sin ir y todo, como que, o sea, se, se nota mucho en la primera, que fue la de Contraluz. Se nota mucho como todavía estamos un poco medio tiesos. Medio tiesos. Así como que medio, ajá, no, no teníamos, no, no, no es lo mismo a tocar en vivo, ¿no? Que tienes la movilidad, como la adrenalina, ¿no? Aquí tienes el in-ear y, o sea, tú sabes que tienes el cable, entonces no tienes, no te puedes mover para todos lados como estás acostumbrado en vivo, ¿no? Y, y el director te dice que te tienes que parar en cierto lado, o sea, tienes que tener todo esto en mente, entonces, y a la vez tienes que tocar bien y tienes que hacerlo bien para que se vea bien. Entonces, como que, yo creo que en Contraluz, que es el primer tema, se nota que todavía estábamos así como, ay, güey, ya poco a poco nos fuimos soltando más, se nota más en, en las otras, como ya estamos más, más sueltos. Más sueltos en el sentido, digo, y al final luego también tiene que ver el hecho de que como ya no estás tocando en vivo, vienes de, de un, de un letargo muy largo, este, estás amarrado, ¿no? Entonces, un poquito así te traes en uno ahí en las articulaciones para, para aflojar y toda la onda, ¿no? Claro, sí, no, eso también influye muchísimo. Cuando grabamos el, el Audio Tree anterior, lo grabamos en diciembre del dos mil catorce en Chicago. Ajá. Y veníamos con el callo a todos, o sea, veníamos de, veníamos de tocar casi, casi todos los días, estábamos en medio de la gira más larga de nuestras vidas, o sea, esa gira fue. Y ese fue un poquito más controlado, ¿no? Según yo, yo recuerdo, porque creo que ese era así un estudio, ¿no? Tal cual, ¿no? Exacto, sí, sí, era el live room del estudio de Audio Tree, entonces, o sea, sí, no, o sea, digo, estábamos muy, muy relajados. Estábamos, estábamos súper estresados los días anteriores y unas horas, pero, pero una vez que llegamos, que vimos que ya nos, 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 nos dieron bagels de desayunar, bien buena onda, así nos trataron bien, entramos al live room, así como que ya estábamos cómodos, ¿no? Claro. Y, te digo, creíamos el callo de que veníamos de la gira, de estar tocando casi todos los días, ¿no? Ahora, pues sí, ahora para este último Audio Tree, la verdad es que me encantó, lo, lo, lo disfrutamos mucho, pero, pero sí fue... Complicado. Ajá, exacto, sí fue un poquito más estresante de lo que pensé que iba a ser, porque sí nos tomó tiempo así como que relajarnos y decir, vale, va, va, vamos a relajarnos. Claro. Oye, además, lo digo, para terminar el año, de alguna manera, lo quieran terminar para que la gente conozca, digamos, esta sesión en algún punto, o sí quieren lanzar al menos un sencillo con lo nuevo, ¿cómo viene el plan o cómo iniciar incluso 2023 para Joliet? Pues, mira, sí estamos planeando, estamos planeando seguir sacando sencillos, como, mira, el sencillo de Contra Luz y Segundero, como que están conectados temáticamente, hasta se ve en el arte, como que el estilo del arte, cada uno lo representa un color diferente, o sea, queremos, queremos seguir sacando sencillos como en esa línea, y además, queremos grabar un material nuevo, posiblemente un EP nuevo, o un LP nuevo, estamos trabajando en eso, pero, pero es como, son como dos cosas, como, como que siento que ahorita, como que la, como decirlo, la cronología de Joliet, por decirlo así, se va a separar en dos cosas, ¿no? Por un lado vamos a estar sacando los sencillos, por otro lado vamos a sacar un, 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 un LP o un EP de material nuevo. Ah, ok. Que, que es aparte de los sencillos, ¿no? O sea, vamos a estar tratando de, vamos a seguir trabajando esta dinámica de sacar sencillos, porque es algo nuevo para nosotros. Entonces, yo espero que para fin de año tengamos un sencillo nuevo para, 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 para compartir, para despedir el año, y si no, por lo menos uno para arrancar el año. Va, pero al menos, digo, ya lo que decís, lo que hemos estado platicando durante esta charla, es ya la maquinaria de Joliet, ya no para, y al menos, poco a poco, pero eso sí, constantes serán, serán las entregas por parte de ustedes. Sí, claro, no, no, yo creo que ahora en el dos mil veintitrés, al contrario, vamos a acelerar ese paso, ¿no? De que el, nuestro último disco, Luz de Bora, es el dos mil diecinueve. Ajá. En el, lo que es dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, solo hemos sacado dos temas nuevos, ¿no? Y el, y el, el Oreo tree, ¿no? Que también es como una forma de, es una reinterpretación de temas, pues, no tan viejos, pero no son de lo más nuevo tampoco, ¿no? Sí, claro. Entonces, es lo único que hemos sacado durante estos tres años, o sea, para mí sí es importante que el año que viene podamos como que nivelar un poco ese, ese déficit, ¿no? Claro, eso sí. Pero bueno, mi Gastón, si queremos estar al pendiente toda la información de Joliet, más las fechas, también, digo, preguntar si hay, si hay fechas pendientes para cerrar el año, ¿cómo los encontramos directo en redes sociales y obviamente material en plataformas, ¿no? Claro, sí, estamos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, tenemos varios videos en YouTube, pueden buscarnos como Joliet, Joliet MX, y ahí nos pueden encontrar, búsquenos en Instagram como Joliet MX, síganos y estén al pendiente. Vamos a tocar en Guadalajara el 12 de, el 12 de noviembre, el Tattoo Music Fest, y este, va a estar bueno, va a juntar como lo mejor de la escena, el tatuaje, con bandas en vivo, 12 y 13 de noviembre, si hay gente que nos escucha por allá o que tiene la oportunidad de ir, va a estar muy bueno. De una vez que, que se descuelguen, ¿no? Y bueno, la invitación para que también disfruten la sesión, ya sea en los dos formatos, que se, que se vente en el audio o que se vente en la sesión completita en el canal de YouTube, ¿no? Claro, sí, sí, busquen Joliet Audio Tree, este, ahí, ahí, ahí van, van a encontrar la, la sesión, la sacamos hace tres meses, hace tres meses, por estas fechas, hace tres meses salió, y pues estoy emocionado porque quedó padre, la verdad es que sí, la, la, sí me gustaría compartirla con ustedes y a ver qué tal les parece, ahí compártanos sus, sus, sus comentarios. Venga, pues hermano, te mandamos un fuerte abrazo, dale un abrazo al resto de la banda que está en su casa y estamos al pendiente del trabajo, y obviamente, pues en el primer regreso a la ciudad, por aquí nos estamos viendo, carnal. Igualmente, Fer, un gustazo, y pues muchos saludos a todos los que nos escuchan, y espero verlos pronto. Venga, fuerte abrazo, carnal, cuídense mucho. Bonita tarde, chao. Bye.